los siete, hablamos con la verdad. Una de la tarde con once minutos, noviembre comienza con casi once mil pacientes, once mil personas con el covid diecinueve y sin reporte de personas fallecidas, esto debido al cierre de las oficinas del registro civil durante estos días feriados. Las mayores positividades de los PCR se encuentran en la zona centro sur del país. En tanto, también siguen al alza los casos de enfermedades respiratorias adicionales al covid diecinueve, como lo son la influenza en los adultos y por supuesto también en los niños. Juan Espinosa, buenas tardes. Buenas tardes, dos mil quinientos treinta y nueve nuevos contagios de coronavirus informó el Minsal el primer día del penúltimo mes del año, lo que eleva la cifra de pacientes en etapa activa, es decir, capaces de contagiar el SARS-CoV-2 a diez mil ochocientas setenta y nueve personas. Según el boletín del Minsal, los casos nuevos confirmados a nivel nacional mostraron una variación de siete puntos porcentuales al alza en la última semana, mientras que los últimos catorce días se registra un incremento de un cincuenta y cuatro por ciento. Dos regiones, eso sí, disminuyeron sus casos confirmados en la última semana. Según la toma de muestra, las regiones con mayor positividad en los últimos siete días son O'Higgins, Santiago, Bio Bio y la Araucanía. La región de Ñuble tiene la tasa de incidencia actual más alta por cien mil habitantes, seguida por las regiones de los ríos Atacama y Bio Bio. ¿Cómo incidirá en los próximos casos, en las próximas estadísticas, este fin de semana largo? Hablamos con Beatriz Arteaga, directora de la Escuela de Técnico de Nivel Superior en Enfermería de la Universidad de las Américas. Hubo una disminución los últimos días, pero lo que sucedió este fin de semana largo nos va a repercutir en las cifras en unas por lo menos cinco días más. Claramente el relajo de las medidas sanitarias que hemos tenido desde el primero de octubre pueden explicar esta situación. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos. Se espera que hayan oleajes, que hayan aumentos de los casos, pero en la medida que nos vacunemos y que estemos todos conscientes, podemos salir más airesos y con menos mortalidad. Una pandemia que sigue generando nuevos contagios y donde también se insiste en el uso de la mascarilla para evitar contagios. El secretario general del colegio médico, el doctor José Miguel Bernuche, estima que el uso ocasional del cubrebocas no está ayudando a disminuir la circulación viral. Si efectivamente usamos el transporte público y estamos en otros lugares de alto riesgo de contagio sin ventilación, el usar las mascarillas nos protege. Sin embargo, también hay que ser suficientemente claro en señalar de que el uso de las mascarillas ocasional y en estas situaciones, aunque sea obligatorio, no nos va a ayudar a disminuir la circulación viral, ya que el relajamiento de las medidas de aforo y otras medidas donde no hemos logrado controlar la circulación viral son la verdadera razón de por qué hay tanta circulación. Pero también hay otras enfermedades respiratorias que están en aumento y no solamente en nuestro país, sino también sobre todo en el hemisferio norte. Se estima que la influenza, el virus respiratorio sincicial, y las nuevas variantes del COVID marquen el invierno en Estados Unidos y en Europa, y en nuestro país están aumentando en esta temporada los casos de influenza en adultos, en niños, y esto también está poniendo bajo presión a los recintos hospitalarios. Quien explica las razones de esta situación es la doctora Marcela Garrido, jefa del Departamento de Epidemiología y Estudios en Salud de la Universidad de los Andes. Estamos viendo un aumento de los casos de influenza tanto en la población pediátrica como adulta. Esto es en parte porque la vacunación no ha tenido una gran cobertura poblacional, a pesar de que la población objetivo se ha vacunado, mucha de la otra población laboralmente activa no se vacunó durante este periodo. Además de eso, la vacunación es efectiva contra los casos graves, pero no tanto así contra la prevención de los contagios. Esto, además de que hemos tenido temporadas previas en las que no nos hemos contagiado ni expuesto a este tipo de virus, han disminuido un poco nuestras defensas y hace que estemos más propensos a contagiarnos. Y eso también explica por qué estamos siendo tan afectados, por ejemplo, por las alergias en la época de primavera. Ya lo comentabas con solo en la presentación, debido a un menor número de inscripción de defunciones por cierre de oficinas del registro civil durante este feriado legal, no se reportaron fallecimientos el martes, mañana se va a empezar a actualizar esa estadística. Y recordamos también, Juan, el calendario de vacunación anual contra el COVID diecinueve que ya se está aplicando para las personas mayores de ochenta años, también se sigue aplicando para el personal de la salud y las personas inmunosuprimidas en esta semana del treinta y uno de octubre al seis de noviembre, semana en la cual también se está aplicando la cuarta dosis para las personas de tres o más años que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el doce de junio de este año, también se aplica la dosis de refuerzo, la primera, para los quienes tienen tres o más años y que hayan recibido su segunda dosis o dosis única hasta el diez de julio del dos mil veintidós, así es que a mantenerse informado a través de la página del Ministerio de Salud. Gracias, Juan. La jornada está en marcha.